Bienvenidos a venir, como saben empezamos 1 y 10 siempre, esta es la tercera y última charla, este es el maestro del programa GAE, hoy tenemos el gusto de tener a Héctor con nosotros, profesor acá de la facultad, Héctor estudió el doctorado en la gente de ciencias nucleares, después de tener el doctorado se fue a Praga a hacer su primer postdoc, de Praga pasó por el IPN, el inframundo del INP, hizo cosas de petróleos y cosas serias, del IPN se fue a nucleares nuevamente y después otro postdoc más en el Simvestar, así que después de su largo camino, lo tenemos por suerte aquí en la facultad, nos va a hablar de la física, las matemáticas y las reglas de la naturaleza y eso es todo, bueno, disfruten. Bueno, pues gracias por venir y gracias a Mariano que se encargó de, además de presentarme, de imprimir los pósters y que les estaba quitando, y Alberto y a Saúl por la organización y la invitación. Bueno, la vi la cara que hizo Mariano cuando leyó el título, y la historia es que cuando Alberto me invitó, me dijo, bueno, nos gustaría que dieras una charla y pues no sé, sobre algo de física y matemáticas, y yo dije, bueno, pues física y matemáticas. Lo que no les he dicho hasta ahora es que Alberto me dijo, bueno, algo de física y matemáticas, pero sin usar matemáticas, si se puede. Y yo dije, caray, bueno, vamos a ver cómo les hablo de física, matemáticas, sin matemáticas. De física es fácil. Entonces lo que hice fue buscar inspiración en internet. Y como si... Sin textos, sin ecuaciones y sin imágenes. Bueno, y buscando inspiración encontré un ensayo sobre una conferencia que dio Dirac, en Edimburgo, en 1939, esta conferencia es una conferencia que se realiza o realizaba cada cuatro años por la sociedad, por la Real Sociedad Escocesa, y es sobre filosofía natural. Entonces se invitaron a Dirac. Dirac, probablemente ustedes sepan, era un físico muy particular a quien no le interesaba mucho ni la filosofía ni la religión, sobre todo al principio de su carrera. Y pensando que, bueno, que fue uno de los creadores de mecánica cuántica y que alrededor de mecánica cuántica hay todavía hasta hoy mucha discusión, muchas discusiones filosóficas. Bueno, Dirac es todavía más raro, ¿no? Porque se mantenía al margen. Pero bueno, aceptó ir a esta conferencia y hablar sobre filosofía natural. Y el tema que él eligió fue la relación entre las matemáticas y la física. Y este es el primer párrafo del ensayo. Bueno, es un ensayo donde habla de la relación entre las matemáticas y la física y en todo el ensayo, en toda la conferencia no usa ninguna ecuación. Yo, lamentablemente, no soy Dirac. Hay un momento en la vida de cualquier físico que descubre que no es Dirac. Y entonces, yo sí tuve que usar ecuaciones, pero bueno, intenté usar pocas. Y como dijo Alberto, cuando uso, intento explicar qué son. Pero bueno, me interesa este párrafo inicial con el que abre Dirac. Porque él dice que, bueno, nosotros los físicos, en el estudio de los fenómenos naturales, tenemos dos métodos, digamos, de aproximar los problemas y de avanzar en la física. Uno de ellos es el tradicional método de experimentación y observación, que él dice que consiste simplemente en seleccionar datos y intentar contrastarlos contrastarlos con las teorías. O construir teorías que puedan explicar esos datos. El segundo método es un método que él llama el método de razonamiento matemático. Y él dice que no hay ninguna razón por la que este segundo método deba funcionar. Sin embargo, funciona con relativo éxito. Entonces, eso él dice que se debe asociar o se debe entender como una cualidad de la naturaleza. Pero que parece que la relación es tan importante entre este pensamiento, este razonamiento matemático y las leyes de la naturaleza que parece haber algo detrás, de fondo. En particular, en este ensayo, en esta conferencia, Dirac dice algo así, que a mí me parece bastante interesante y bonito. Dice que el matemático juega un juego en el que él mismo inventa las reglas, mientras que el físico... Bueno, lo pueden leer, supongo, ¿no? Mientras que el físico juega un juego en el que las reglas son impuestas por la naturaleza. Pero es muy interesante y sorprendente que conforme pasa el tiempo, parece ser que las reglas que el matemático encuentra interesantes son las mismas que la naturaleza elige. Para poner un poco en contexto esto, déjenme pensar en la geometría euclidiana. Ustedes saben de sus cursos de prepa o no sé, de primaria quizás, que podemos pensar, podemos construir la geometría euclidiana a partir de axiomas. Entonces, las reglas a las que se refiere Dirac, que el matemático se inventa, por ejemplo, en este caso, se refiere a esos axiomas. Que dados cualquier par de puntos, yo los puedo unir con una línea recta. Que dado un segmento de recta, yo los puedo extender en cualquiera de las dos direcciones. Que dos rectas paralelas jamás se intersecan, etcétera. Esas son las reglas que el matemático se impone y a partir de eso construye geometría. Por otro lado, los físicos de pronto encontramos interacciones. Esas son las reglas que la naturaleza impone y a partir de estas interacciones construimos nuestras teorías físicas. Siguiendo este enunciado de Dirac, entonces, en este caso concreto, en que las reglas de las matemáticas son unas que dan geometría, no euclidiana, sino una geometría más general. No sé si estuvieron en la charla pasada de Hernando sobre agujeros negros. Bueno, él les habló de otra geometría, geometría rimaniana, que es un poco más general que esta. Bueno, pero entonces, siguiendo el juego, el razonamiento de Dirac, esto nos llevaría a pensar que estas reglas que el matemático encuentra interesantes y que en particular dan lugar a la geometría, son las mismas que la naturaleza elige, por ejemplo, para decirle a las partículas a nivel fundamental cómo deben interactuar. Y entonces esto, básicamente lo que resulta es en que geometría es igual que la física, o al revés, que la física es igual que la geometría. En esta charla mi objetivo es ilustrar esta relación entre matemáticas y física a través de un ejemplo, a través de un caso particular que creo que varios de ustedes ya han visto al menos parcialmente. y un poco argumentar en favor de esta idea de Dirac. Esto, debo aclarar, es una cosa que tiene al menos parcialmente una cuestión de gustos y pueden haber físicos que no estén de acuerdo con Dirac o conmigo. Bueno, antes de entrar de lleno en la charla, déjenme platicarles que este señor Dirac, que era un personaje, como les he dicho, estaba casado y estaba casado con una señora que se llamaba Mansi. Aquí, esta foto, están en su luna de miel en la playa y claramente los dos van vestidos apropiadamente. Si se dan cuenta, Dirac tiene aquí en su mano algo que parece ser un cable. Dirac era ingeniero de formación originalmente. Después no encontró trabajo y entonces estudió matemáticas y luego se hizo uno de los físicos más importantes de la historia. Entonces, gracias a la gran depresión, conocimos a Dirac. Pero bueno, su parte ingenieril, como Mariano, que de hecho Mariano es ingeniero, bueno, intentó ser ingeniero, pero no pudo. Bueno, esto que tiene allí, básicamente es el precursor del selfie stick. Es un mecanismo que Dirac se inventó para poder tomar fotos sin que nadie más estuviera presente. Y entonces, esta foto la tomó Dirac. Tampoco tenía amigos. No tenía amigos, ¿no? Bueno, tenía un par por ahí. Y bueno, dicen que era un antisocial, que rara vez iba a eventos sociales. Y cuando resultaba que iba a eventos sociales con su esposa, la presentaba no como su esposa, sino como la hermana de Wigner. Wigner es este señor. Húngaros, los dos. Bueno, su hermana y Wigner. Otro gran matemático físico que estuvo en Princeton. Y por cierto, también tenía algo que decir respecto a esta relación entre la física y las matemáticas. Decía que el milagro de que el lenguaje de las matemáticas nos sirva para describir las leyes de la física es un regalo maravilloso que no entendemos y no merecemos. Bueno, eso como preámbulo. La idea de cómo transmitirles eso que intento transmitirles es siguiendo este plan. Primero voy a hablarles un poquito de electromagnetismo en muy resumidas cuentas. También tengo que decir, veo a varios estudiantes que estuvieron conmigo el semestre pasado y que saben mucha geometría. Que esta es una charla de divulgación y probablemente a ustedes les parecerá que solo muevo las manos. A los demás espero que les parezca un poco más divertido. Bueno, entonces, primero quiero introducir Electro. Y quiero introducir Electro para poder hablar de una descripción alternativa de electromagnetismo en términos de algo que en muchos libros todavía hasta hoy se presenta como un truco matemático. Los potenciales. El vectorial y los escalares. Después quiero platicarles de un efecto, primero teórico, después se hizo experimental, se comprobó experimentalmente, donde muestran o ponen en duda que estos potenciales sean solo un truco matemático. Y entonces le dan una cierta realidad física a lo que antes era solo matemáticas. Y finalmente quiero mostrarles cómo esa misma estructura que aparece aquí surge de manera muy natural en un problema tan mundano que tiene que ver con los gatos. Cómo es que los gatos caen siempre con las patas para abajo. Y termino con algunas conclusiones. Bueno, primero, Electromagnetismo en dos diapositivas. Sabemos que las cargas eléctricas se aceleran. Entonces, si pongo dos cargas eléctricas del mismo signo, se repelen. Y si pongo dos cargas del signo opuesto, se atraen. Sabemos de mecánica clásica. Newton nos enseñó que si una partícula de pronto se acelera, entonces podemos pensar que hay una fuerza que hace que la partícula se acelere. Entonces, pues introducimos una fuerza. Y esta fuerza la podemos abstraer y podemos pensar, ya no necesitamos dos partículas, sino voy a pensar que dada una partícula, si yo pusiera una carga allí, una carga tan pequeña que no afecta a esta, entonces esta seguiría, o sea, se aceleraría en dirección de la primer carga o hacia afuera, dependiendo los signos. Y entonces puedo introducir algo que se llama el campo eléctrico, esta E. Entonces, si quieren, esta E, el campo eléctrico, la puedo definir como la fuerza que sentiría una partícula con carga muy, muy pequeñita debido a la fuerza de Coulomb que ejerce otra sobre ella. Aquí estoy pensando, dividido entre la carga de la partícula que estoy poniendo, de la carga muy pequeña. Aquí estoy pensando que la partícula que voy a poner tiene carga positiva. Y entonces esta línea apunta hacia afuera. Entonces, si yo pusiera una partícula de carga eléctrica positiva, en este punto seguiría esta línea. Si yo la pusiera aquí, seguiría esta. Si pusiera una partícula de carga eléctrica positiva, seguiría hacia acá, o así. Entonces, las líneas, estas líneas que pinto acá son las líneas del campo eléctrico. El campo eléctrico, entonces, lo puedo pensar como un campo vectorial, es decir, una flechita en cada punto del espacio. Y esa flechita le dice a las partículas cargadas en qué dirección moverse, dada una cierta carga. Aquí les he mostrado cómo sería el campo eléctrico para una carga puntual, cuando es positiva y cuando es negativa. Pero también podría pensar en situaciones un poco más complejas, en las que de pronto tengo más cargas. Por ejemplo, tengo estas dos. En este caso, si yo pusiera una partícula con una carga muy, muy, muy pequeñita, que le llaman partículas de prueba, en presencia de estas dos partículas, lo que haría es que seguiría estas líneas. Entonces, de cierta manera, yo puedo construir el campo eléctrico a partir de partículas cargadas eléctricamente con carga muy pequeñita y carga positiva. Claramente, eso, poner carga positiva es arbitrario, podría haber puesto cargas negativas y la dirección de las flechas del campo eléctrico simplemente cambiaría. Cambiaría de sentido, perdón. Ok, entonces yo podría construir el campo eléctrico, estas líneas que pinté aquí, negras, poniendo partículas en todos los puntos del espacio. Y veo hacia dónde se mueven, entonces eso define la línea del campo eléctrico. Podría poner construcciones un poco más complejas, como cuatro partículas o cinco partículas, o las que yo quiera. Y, como ven, dependiendo de las cargas que yo ponga, se forman patrones distintos de campos eléctricos, de campo eléctrico. Por otro lado, también sé que los imanes se atraen y se repelen dependiendo de cómo los oriente unos respecto a otros. De hecho, podemos pensar los imanes como unos objetos que tienen dos polos, un polo que le llamamos norte y otro sur. Y cuando los polos son iguales, se repelen. Y cuando son distintos, se atraen. De esta manera, yo también puedo definir a lo que le llamo el campo magnético. Y esto también lo puedo visualizar. Pongo un imán y puedo poner, bueno, ustedes saben, quizás han hecho este experimento, que ponen limaduras de hierro y entonces las limaduras de hierro se alinean así. Pero también podrían pensar que ponen algo así como imanes de prueba. Entonces, son unos imanes muy pequeñitos. Y los ponen ahí. Y entonces los imanes se orientan en la misma dirección que el campo magnético. Y entonces también podrían hacer, poner una, construir geométricamente y así estas líneas de campo magnético. Entonces, los imanes, los campos magnéticos y los campos eléctricos los podemos pensar como unos objetos físicos que vemos en la naturaleza directamente. Por cierto, también podría... Ah, ahí están las... las líneas de campo magnético. Podría producir algo muy similar si en lugar de... si reemplazo el imán por una espiral de cable por el cual hago circular electrones. Entonces, si yo aviento electrones de alguna manera y los pongo a circular así, se produce un campo magnético igual que si tuviera un campo... un imán. Además, estos campos magnéticos influyen en el movimiento de los electrones o de las partículas cargadas. Si tengo una partícula cargada y la aviento por acá, resulta que siento una fuerza que es igual a... a esto de aquí. Entonces, es una fuerza que es en dirección perpendicular tanto a la velocidad de la partícula, de la carga, como la dirección del campo magnético. Y se sigue el producto cruz. Probablemente... Bueno, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero si no, es... El producto cruz entre dos vectores me da otro vector cuya dirección está definida por la regla de la mano derecha. Entonces, si yo pongo un... aviento un electrón en el plano... en la dirección perpendicular al pizarrón hacia adentro, el pizarrón en la pantalla hacia adentro, entonces la velocidad de la carga estaría indicada por mi dedo índice. La dirección del campo magnético en este caso apunta hacia la derecha, hacia mi derecha, su derecha también, y la fuerza sería hacia abajo. En cambio, si lo lanzo con una velocidad hacia afuera del pizarrón, la fuerza sería hacia arriba. Bueno, eso es lo que nos dice la regla de la mano derecha. Lo que quiero decir acá es que existen campos eléctricos y campos magnéticos en la naturaleza y que si yo pongo partículas cargadas, estas partículas cargadas sienten esos campos, sienten a través de las fuerzas que generan los campos electromagnéticos en las partículas cargadas. Una pregunta que la gente se hizo es, bueno, yo puedo construir estas líneas como les conté, poniendo partículas cargadas con carga muy pequeñita en todos los puntos del espacio y viendo hacia dónde se van. Entonces yo dibujo mis líneas. O imanes y yo veo cómo se alinean. O limaduras de hierro y veo cómo se alinean. Pero bueno, eso suena como un trabajo bastante arduo y probablemente inútil. Pero si yo quiero encontrar las, quiero resolver el problema general sin tener que poner mis partículas de prueba ni mis imanes de prueba, yo quiero saber si tú me das esas cuatro cargas, cómo dibujo las cargas eléctricas de manera teórica. Y resulta que hay cuatro ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Maxwell que nos dicen dadas estas cargas, yo te puedo decir cómo tienen que ser los campos eléctricos. La primera ley se llama la ley de Gauss o le llaman ley de Gauss eléctrica y nos dice que la divergencia del campo eléctrico tiene que ser igual a cuatro pi por rho donde rho es el número de cargas que tengo por unidad de volumen. Es la densidad de carga. La manera geométrica digamos de entender esta ley quizás la más obvia es esta cantidad se llama divergencia y lo que me dice es cómo fluyen partículas siguiendo el campo el campo eléctrico en este caso a través de una superficie. Aquí no es una superficie es un contorno porque estoy pintándolo en el plano pero se puede extrapolar a tres dimensiones y entonces en lugar de encerrar ese espacio con un círculo lo encerraría con una esfera bueno o con una superficie cerrada. Bueno y lo que esta ley lo que esta ley me dice es que si yo pongo unas partículas de prueba digamos un electrón en cada punto de esta circunferencia veo las que salen por ejemplo si pongo una aquí esta seguiría la línea del campo y sería para acá si pongo una aquí esta sería para acá entonces van dos que salen si pongo otra aquí se saldría tres luego por otro lado si pongo una aquí esta entraría si pongo una acá esta entraría y luego saldría y esta de aquí también entraría entonces son tres que entran y tres que salen en este caso lo que me dice esta ecuación es que cuando elijo esta circunferencia esta curva el flujo de campo eléctrico por esta curva es cero y es cero porque lo que encierro es cero aquí adentro de este círculo no hay nada no hay ninguna carga de otro lado si elijo esta este círculo y hago el mismo juego pongo unos electrones un electrón en cada punto de la superficie o de la curva en este caso y cuento cuántos salen menos los que entran veré que la diferencia está dada por la carga que hay ahí adentro ok esa es la ley de Gauss eléctrica y me dice básicamente eso que el flujo del campo eléctrico es igual a el flujo del campo eléctrico a través de una superficie es igual a la carga contenida adentro es muy geométrica se puede visualizar existe otra ley que se llama la ley de Gauss magnética y como verán tiene una forma muy similar a la del campo eléctrico excepto que del lado derecho hay cero entonces si yo repito este juego de contar cuántos electroncitos salen y cuántos entran esta ley me dice que no importa cómo elija mi contorno el campo eléctrico es tal que siempre entran las entran las mismas partículas que las que salen es decir que las líneas de campo magnético son cerradas también muy geométrica otra forma de entenderlo es que no hay monopolos magnéticos acá tenemos podemos aislar una carga eléctrica acá no podemos aislar una carga magnética no existe por cierto Dirac también trabajó en los monopolos magnéticos ok acá bueno si repito el mismo juego pero encierro esto no importa si elijo una trayectoria acá que no encierre el imán o elijo una que si lo encierre siempre se cumple que lo que encierro es cero no encierro ninguna no produzco ningún flujo neto existen otras dos leyes estas dos tienen que ver con el rotacional el producto cruz entre este operador diferencial y el campo eléctrico y el producto cruz de este operador y el campo magnético primero para entenderlas o para describirlas geométricamente déjenme decirles qué significa el rotacional el rotacional básicamente me dice cómo circula algo entonces la manera más intuitiva quizás de entenderlo es imaginen que usted tiene un flujo por ejemplo de líquido un flujo ahí que se va moviendo y yo en ese flujo pongo un aro como este rojo que pinte acá y si pienso que hay fricción entre las partículas del flujo por ejemplo agua y las paredes de este aro las partículas del flujo empujarán a las partículas de la superficie de este aro y el rotacional me dice en este flujo cómo giraría cómo giraría este circulito entonces digamos que el rotacional me dice cuál es la componente tangencial de el campo vectorial a una superficie ¿queda claro eso? ¿es muy trivial? o sea ¿estoy yendo muy lento? ¿tú si lo entiendes? ok bueno ese es el rotacional me dice que tanto si yo pongo un circulito o una pelota en un flujo ¿qué tanto hace rotar, girar ese flujo a la pelotita? si es positivo lo hace girar en una dirección positiva y si es negativo lo hace girar en el otro y si no es ni positivo ni negativo es decir si es cero no lo hace girar entonces se queda así entonces el rotacional es una medida de la circulación ¿qué tanto hace circular este campo vectorial? una vez que entendemos eso entonces podemos entender geométricamente la ley de Faraday que nos dice que si yo tengo un cable cerrado imaginen que tengo un cable de cobre así cerrado y yo de pronto acerco un imán entonces al acercar el imán el campo magnético cambia y eso hace que produzca una circulación del campo eléctrico y como saben que los campos eléctricos aceleran las cargas entonces produciría electrones girando así es decir una corriente esta ley de Ampere es una ley similar excepto que para el campo magnético y me dice que que la circulación del campo magnético es proporcional al cambio del campo eléctrico en el tiempo y también a la corriente yo les dije que los imanes producían campo magnético o una corriente también puede producir campos eléctricos entonces bueno noten que hay un signo distinto entonces el efecto es en dirección opuesta digamos pero bueno para mis fines no tienen que entender mucho más que esto solo quiero mostrarles las cuatro ecuaciones de Maxwell y estas cuatro ecuaciones de Maxwell me dicen si ustedes me dan las cargas eléctricas las densidades de cargas eléctricas en todo el espacio y las densidades de corrientes yo les puedo construir el campo electromagnético yo les puedo decir hacia donde apunta el vector del campo eléctrico y hacia donde apunta el vector del campo magnético en todos los puntos del espacio y también quiero que noten dos cosas estas dos las pinté en rojo no por accidente sino porque ni esta ecuación ni esta ecuación incluyen ni la carga ni la densidad de carga ni la densidad de corriente no aparece ni la rho ni la j mientras que en estas dos si aparece la rho y la j estas ecuaciones se llaman las ecuaciones homogéneas y estas las inhomogéneas si se llaman así bueno yo no no he estudiado electro seriamente desde la maestría es decir desde hace no sé 6-7 años entonces luego no tengo todo muy fresco pudo haber cambiado desde entonces por ejemplo ok hasta acá alguna pregunta bueno si no hay preguntas déjenme mostrarles que esas ecuaciones de Maxwell me dicen cómo son los campos eléctricos ya quedamos en eso y resulta que yo puedo describir de manera alternativa esas cuatro ecuaciones usando algo que le llamo el potencial vectorial A entonces si defino esta es una cosa geométrica si yo defino el campo magnético B como el rotacional de otro vector ya dijimos que el rotacional de un vector me dice cómo circula un arillo que yo pondría ahí y entonces en este caso si las si el si las líneas del campo A apuntan de manera tangente a estos círculos el vector B apunta en dirección digamos del eje Z y escribo o puedo escribir B de esta manera porque eso me garantiza que gratuitamente la divergencia del campo magnético sea cero si lo entendemos geométricamente o geométricamente es fácil o es fácil de visualizar esto me dice cómo circula un campo vectorial bueno cómo circula qué capacidad tiene un campo vectorial para ser circular y este me dice cómo fluye algo si yo pongo un campo vectorial que circula que crea movimiento circular cuál es el flujo que produce ese campo vectorial cuántas partículas salen ninguna cero entonces automáticamente garantizo que la divergencia del campo B sea cero por otro lado puedo escribir bueno primero pienso en que bueno aquí está mal debe tener un que no depende de voy a pensar en el caso en el que no hay campos magnéticos o que los campos magnéticos que hay son constantes y entonces la ecuación de Faraday se reduce a que el rotacional de E es cero el rotacional me dice cómo circula y entonces yo gratuitamente puedo satisfacer esto si pido que E sea el gradiente de una función y les recuerdo que es el gradiente dado una función phi yo puedo es decir un punto dado un valor de x y y eso define cuánto vale f perdón cuánto vale phi y entonces phi la puedo pensar como una superficie en el espacio tridimensional si esto lo proyecto al plano x y en sus curvas de nivel es decir corto la función en valores constantes igual o phi igual pongo phi igual a cero si phi es igual a cero entonces eso equivale a hacer un corte con un plano horizontal en cero y me produce esta línea si hago el corte de esta función un poco más arriba me produce esta otra línea etcétera estas son curvas de nivel donde cada círculo en este caso define un valor constante de phi el gradiente me dice la dirección en la que cambia la función entonces aquí en este ejemplo la función cambia aumenta crece en la dirección de las líneas rojas como vemos acá entonces si yo me muevo desde un punto hacia el origen la función aumenta me subo sobre la colina y eso define este vector el gradiente de phi aquí veo aquí les pongo este mismo dibujo pero pero bien hecho y entonces si yo elijo que E sea el gradiente de un campo de una función el flujo siempre me dice la dirección de máximo crecimiento y gratuitamente ese flujo no produce circulación entonces yo puedo de manera gratuita resolver la ecuación de Gauss magnética y en el caso en el que si hay campo magnético simplemente enchufo B de esta forma aquí y veo que E tiene que ser además del gradiente que ya había puesto la parcial del potencial que llame A respecto a T si hago esto que lo pueden ver geométricamente como lo acabamos de discutir o lo pueden ver como un truco matemático si yo hago esto elijo B como el rotacional de un campo vectorial A y E como el gradiente de una función menos la parcial de este mismo campo vectorial respecto al tiempo entonces gratuitamente satisfago estas dos ecuaciones Faraday y Gauss magnética entonces en lugar de tener cuatro ecuaciones me quedo con dos por cierto phi se llama el potencial escalar y A el potencial vectorial y yo los pongo juntos en una caligráfica así y le voy a llamar simplemente potencial a partir de ahora si tomo estas dos expresiones esta y esta y las meto en las otras leyes que me quedaban resulta que se reducen a estas dos o se pueden reducir a estas dos donde aquí he puesto este cuadradito para no hacer muy pesada la no llenar de ecuaciones bueno no llenar de símbolos se llama de Lambertiano y básicamente me dice que esta es una función de onda con una fuente lo mismo esta esta es una ecuación de onda vectorial y esta una escalar entonces estas son tres ecuaciones y esta es más cuatro fíjense que Gauss era una ecuación Ampere eran tres porque era una ecuación vectorial entonces al final me quedo con cuatro ecuaciones pero las otras dos ya las satisfací gratuitamente satisfací satisfice Dios mío y ese es un verbo que yo que yo sabía cómo jugar en algún momento bueno este es un truco matemático así lo aprendemos así lo aprendemos en los cursos de electro acá simplemente quise escribir las ecuaciones para mostrar que tengo dos ecuaciones que de hecho se ven bonitas y que Maxwell es equivalente a esto más estas dos estas dos condiciones entonces bueno hasta ahora hemos dicho que los campos eléctricos y magnéticos son físicos que como están descritos depende de las cargas eléctricas que tengamos y las corrientes eléctricas que tengamos y como dadas unas encuentro los otros están dadas por las ecuaciones de Maxwell mostramos que de esas cuatro ecuaciones podemos satisfacer bueno de esas que son tres y tres seis y dos ocho de esas ocho ecuaciones podemos satisfacer cuatro gratuitamente escribiendo introduciendo los potenciales bueno los dos potenciales pero eso es un truco matemático bueno a eso nos dicen resulta que en que es en el setenta y tantos en el ochenta llegaron a Jaronov y Bohm David Bohm estudió con Einstein bueno estuvo cercano a Einstein digamos en Princeton y a Jaronov estudió con Bohm hay una formulación de mecánica cuántica que se llama formulación Bohmiana que básicamente es gracias a este señor bueno estos dos él ya murió él sigue vivo estos dos señores propusieron un experimento teórico que consistía en lo siguiente imaginen que tienen un solenoide es decir un tubo de cartón y tienen enrollado alrededor de este tubo de cartón un alambre y a través de este alambre hacen pasar una corriente eso produce un campo magnético que es uniforme es decir todo paralelo al cartón al tubo y es constante es constante dentro del tubo y es cero fuera del tubo entonces acá vemos este dibujo pero desde arriba un corte visto desde arriba este es el solenoide este es el circulito que aparece aquí el campo magnético aquí adentro es constante y afuera en todo el espacio es cero entonces este campo magnético es justo lo que les había mostrado en la otra figura es un campo magnético uniforme que corresponde a un potencial A que es distinto de cero en todo el espacio el campo magnético entonces es cero fuera del solenoide distinto de cero dentro del solenoide pero el potencial A es distinto de cero en todo el espacio y ellos decían bueno si yo mando electrones por estos dos caminos puedo ver que estos dos estos dos estos electrones sienten entonces aquí aparece un patrón que nos dice que esos electrones sienten la presencia del campo A del campo magnético a pesar de que ellos se mueven por regiones en donde el campo magnético es cero bueno esta es una idea que ellos un estudio teórico un experimento pensado que ellos propusieron que después en el 83 me parece Tonomura hizo y comprobó que en efecto el campo magnético la trayectoria el comportamiento de los electrones se ve afectado por campos magnéticos aún cuando los campos magnéticos son cero por las regiones en las que se mueve el electrón clásicamente esperamos que eso no ocurra porque si el campo magnético es cero y acá no hay campo eléctrico entonces la fuerza que podría sentir una partícula un electrón en el campo eléctrico sería proporcional al campo magnético perdón el campo magnético sería proporcional al campo magnético pero si el campo magnético es cero la fuerza es cero entonces la partícula sería líneas trayectorias en línea recta pero resulta que los electrones no son clásicos son cuánticos y probablemente ustedes ya saben bastante mecánica cuántica así es que solo les recuerdo muy rápidamente que cuánticamente las cosas no son ni partículas ni ondas sino todo lo contrario una partícula tiene un comportamiento tal que si yo tengo imaginen que tengo una pantalla pero por esa pantalla tengo dos agujeritos entonces mando electrones o mando partículas y esas partículas solo pueden atravesar esta pantalla a través de esos dos agujeritos después los detecto en este punto este detector yo lo puedo mover y entonces yo mando muchos electrones muchas partículas con velocidades arbitrarias las que vayan en esta dirección rebotarán solo las que vayan por aquí podrán llegar hacia acá podrán pasar y después cuento cuántas partículas de las que mandé llegaron a este punto y bueno las pongo aquí cuántas llegaron aquí tantas cuántas llegaron aquí tantas y resulta que las partículas son tales que la cantidad de partículas que llega a cada punto en esta línea se puede entender como la suma de las partículas que llegan que pasan por este punto más las que pasan por este punto o bien podría cerrar uno de los dos huecos mandar todas las partículas contar las que llegan acá luego abrir el otro cerrar este primero repetir el experimento y el resultado sería igual que si dejara las dos abiertas al mismo tiempo y pasaran todos bueno esa es una partícula cuántica las partículas cuánticas se comportan así perdón las partículas clásicas están dormidos ¿verdad? bueno yo estoy un poco dormido aparentemente las ondas por otro lado ustedes saben si tienen un estanque tiran una piedra se forman ondas si no tiran una si no tiran dos más o menos cercanas se forman dos ondas que se van acercando en el momento en que se acercan interfieren y entonces si yo hago un experimento similar al que hice antes pero en lugar de mandar partículas mando tiro una piedra en mi estanque y entonces se produce una onda puedo pensar que a partir de estos dos puntos se generan nuevas ondas y cuando se encuentran interfieren pero como ustedes saben las ondas interfieren pueden interferir constructiva o destructivamente dependiendo la fase con la que llegan si las dos llegan arriba se suman aumenta la cantidad digamos de agua si es que es una onda en el agua si llegan una arriba y otra abajo se compensan y si las dos están abajo se suman pero hacia abajo entonces interfieren a eso le llamamos interferir y entonces si uno hace un experimento con ondas lo que encontrará será que la cantidad de agua digamos que llegue a este punto está descrita por este patrón es decir la mayoría de las partículas de agua llegan en el punto justo que está por detrás de este obstáculo en medio mientras que acá bueno también es mayor pero este es mayor que este y aquí hay este patrón de interferencia por ejemplo aquí es mínimo mientras que aquí no es mínimo bueno las ondas son cosas que se comportan a veces como esto y a veces como esto dependiendo que situación considere es decir bueno dependiendo la situación que considere y la manera más adecuada de describir a las partículas cuánticas es a través de una cosa que le llamamos función de onda y esa función de onda es una maquinita que si ustedes me dan un punto en el espacio yo les regreso un número complejo les recuerdo que un número complejo es un número en el plano complejo que tiene una cierta magnitud en dirección de los reales una cierta magnitud en la dirección imaginaria y está especificado por un punto en ese plano que puedo asociar a un vector entonces yo puedo pensar un número complejo como un vector un vector en el plano y entonces un vector en el plano está caracterizado por su magnitud r y el ángulo que hace por ejemplo con la horizontal phi entonces escribo esta función como una cosa que me dice la magnitud y otra que me dice la fase vamos bien hasta acá ok lo que hicieron a Jaronov y Bohm se puede entender si pensamos que nuestras partículas son cuánticas primero hago un experimento en donde no pongo ningún campo magnético pongo simplemente la pantalla con los dos hoyitos y mando mis electrones por allí si yo no quiero no me interesa saber por qué caminos se fueron es decir dejó los dos agujeros abiertos y no los espío entonces la cantidad de electrones que llegarán a este detector estará descrita por este patrón es decir la mayoría aquí aquí mínimo 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 y bueno así cómo interfieren está definida por la fase y la fase la puedo pensar como ya dijimos a este le llamo fase y la fase la puedo pensar como el ángulo que aparece aquí y como ya dijimos este ángulo define la dirección de este vector entonces en cada punto de esta trayectoria tengo un ángulo entonces si esta imaginen que a esta trayectoria le llamo trayectoria 1 y esta la trayectoria 2 en este punto la función de onda está dada por esta psi 1 el estado de la partícula está dada por este psi 1 que tiene una cierta magnitud y una cierta dirección la dirección la defino por este ángulo que aquí la represento por esta dirección un ángulo define una dirección entonces lo pongo allí y en cada punto esta dirección va cambiando y va cambiando siguiendo este dibujo mientras que por la trayectoria 2 tengo una cosa que tiene una cierta magnitud de r2 y la orientación está dada por el ángulo phi 2 que aquí ilustro por esta flechita por estas flechitas cuando llega a este punto la parte digamos del electrón la onda que describe el electrón que entró por aquí tiene esta fase mientras que la que entró por acá tiene esta otra y entonces si sumo esta fase con esta fase me da esta fase y entonces eso define que la magnitud que la cantidad de electrones que llegaron en este punto corresponde a esto ¿queda clara esta descripción? ok ahora repito el mismo el mismo problema pero ahora si pongo mi campo eléctrico pongo mi solenoide y veo que la partícula que sigue que cuando el electrón sigue este camino su estado está escrito por esta función esta función ahora depende del campo A del potencial el potencial no es cero aunque el campo magnético es cero a lo largo de esta trayectoria y en particular la fase esta fase nueva depende de A entonces comparemos la fase de esta trayectoria cuando no hay campo A cuando no hay potencial y cuando si hay potencial empiezo con la flechita apuntando hacia arriba entonces empiezo con el mismo estado y lo mismo aquí en este punto empiezo con el mismo estado pero conforme avanzo a lo largo de la trayectoria estos puntitos estas orientaciones van cambiando de manera que cuando llego al punto final de interferencia la orientación del estado digamos de la partícula apunta hacia abajo mientras que este apunta hacia la derecha y eso depende del campo del potencial A el potencial este que introdujimos introdujimos ¿verdad? como un artefacto matemático lo mismo equivalentemente si describo lo que le pasa al electrón cuando lo mando por abajo veré que la fase con la que llega es distinta que la que tenía cuando no hay potencial y entonces aunque tengo un patrón igual que en el caso en que no había potencial este patrón está desplazado y que tanto está desplazado lo dice la diferencia entre estos dos bueno aquí la suma ok entonces la moraleja de esto ok a ver ah bueno existe una manera de describir de ver esto de visualizarlo y esta manera consiste en pintar el estado del electrón en el espacio en el que vive y el espacio en el que vive es algo que es el producto de dos espacios el espacio base que es donde vemos nuestro solenoide nuestro espacio físico y además tengo que multiplicar eso por un espacio donde vive la fase como ustedes vieron necesitaba seguir registro de donde estaba la fase en cada punto del espacio para saber para poder explicar cómo es que se movía el patrón de interferencia y eso está descrito por un punto por una dirección es decir por un punto en este círculo este círculo lo puedo pensar como como el círculo en una dimensión como S1 y el producto de dos espacios lo puedo pensar como como lo he pensado como construimos el espacio tridimensional si soy un un ser bidimensional entonces vivo mi posición está definida por un punto en la mesa pero si de pronto tengo alguna posibilidad de moverme fuera de la mesa necesito un tercer número para definir la posición entonces este producto entre espacios de manera heurística o de manera muy burda lo que quiere decir es eso que tomo mi espacio que tenía y sobre cada punto de ese espacio le pego un circulito entonces puedo moverme en cualquier punto de este plano y además en cada punto me puedo mover alrededor de este círculo ese es el espacio donde viven los estados de los electrones cuando lo pongo junto eso define este cubo el plano de abajo es este plano y el de arriba es este círculo si quieren lo que pueden hacer es para ver como visualizar eso es que toman su círculo y lo cortan y entonces tiene un segmento de línea donde los dos extremos son el mismo punto están identificados entonces así digamos puedo ver que esto se ve como el espacio físico base donde se mueven los electrones y el círculo bueno el círculo desdoblado ahora eso corresponde a describir el estado cuando no hay campo cuando no hay potencial psi acá entonces en cada punto en cada punto de la trayectoria yo tengo un psi cuando no hay potencial y además tengo que decir cuando hay potencial que ángulo hace con respecto al caso en que no había potencial es decir esta diferencia que les dije por ejemplo en este punto aquí hay potencial bueno aquí hay potencial y aquí hay potencial en este punto el ángulo apunta hacia abajo en este punto apunta hacia la derecha entonces lo que pinté acá este ángulo lo que me dice es la diferencia entre esas dos orientaciones derecha y abajo en ese ejemplo ok y entonces mi vector mi estado mi estado que describe cuánticamente al electrón es un punto en este espacio grande en este producto es decir un punto aquí inicialmente empiezo en este punto luego conforme me muevo en este tengo que moverme tengo que cambiar mi estado este estado completo lo tengo que cambiar a lo largo de esta trayectoria cómo cambiarlo a lo largo de esto me lo dice esta psi pero cómo cambiarlo en la dirección del círculo es decir cómo rotar esto me lo dice esta fase y entonces si yo voy sumando esta fase voy sumando cómo cambiar la fase a lo largo de todo este camino eso corresponde a ir subiendo lo que me indica esta fase en cada punto a lo largo de este camino cuando hago una cuando veo cómo cambia esta fase a lo largo de este camino veo que empiezo aquí y termino acá mientras que cuando me voy por el camino que llamé uno tengo que ir subiendo otra cantidad y llego al mismo punto cuando lo proyecto abajo pero es decir a esto le llamo bueno llego al mismo punto al mismo punto en Q pero no en S entonces si lo proyecto abajo es como si en esta mesa tengo dos dos trayectorias cuando cuando los veo desde arriba son dos puntos pero cuando los proyecto llegan al mismo el estado completo que me dice cómo se mueve cómo se comporta mi electrón vive acá abajo entonces tiene información de esta parte pero también de la fase y como les pinté aquí cuando llegan al punto de interferencia tienen fase distinta esta diferencia es precisamente es precisamente esto y es lo que define cómo es que se mueve el patrón de interferencia entonces podemos entender a A podemos pensar a A al potencial vectorial como una maquinita que le dice al estado del electrón cómo orientarse acá cómo orientarse en cómo orientar su fase entonces o de otra manera nos dice cómo conectar la fase en dos puntos distintos qué tanto tengo que subir cuando doy un paso acá abajo cuando doy un paso acá abajo qué tanto tengo que subir eso me lo dice A ok hasta acá alguna pregunta sí ¿cuál es la propiedad física que el electrón tiene para que el campo potencial lo afecte no sé si hay una respuesta a esa pregunta bueno yo te respondería con otra pregunta ¿cuál es la propiedad física que tiene el electrón clásico para que un campo eléctrico lo afecte como lo afecta o un campo magnético? ah pues igual la carga o sea en ese sentido también aquí estaría la carga porque esto va multiplicado por la carga en ese sentido ¿preguntas? la carga sí exactamente la carga eléctrica partículas sin carga no ven no 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 sufrirían este efecto ¿alguna otra pregunta? ok bueno esta es la versión digamos más barata que pude encontrar pero que creo que transmite más o menos bien la idea de qué papel juega este vector potencial en el mundo cuántico la moraleja es de este experimento de este efecto de Jarnoff y Bohm la moraleja es que los electrones clásicos solamente sienten los campos electromagnéticos mientras entonces en ese contexto los potenciales se pueden pensar como un truco matemático y nada más en el caso en que los electrones se entiendan como partículas cuánticas entonces pueden detectar A el potencial a pesar de que los campos electromagnéticos sean cero en todas las regiones que el que el electrón prueba por las que se mueve y entonces esto nos podría hacer pensar que los potenciales después de todo no son sólo un truco matemático yo más no os intenté describir o justificar que este potencial lo puedo pensar geométricamente como una regla que me dice cómo transportar paralelamente un un estado del electrón transportar paralelamente viene del lenguaje de relatividad general de cómo mover un vector cómo trasladar un vector de manera paralela acá también tenemos podemos pensar que este es un vector y entonces este vector vive bueno cuando estoy aquí es un vector que vive en un espacio y cuando estoy acá vive en otro entonces a priori no tendría no tengo ninguna ninguna forma de saber si los dos vectores son paralelos o no de cierta manera quizás la forma más ilustrativa de entenderlo es pensar en en la esfera si piensan en la esfera en la dos esfera y tienen un vector apuntando en cada punto de esa esfera bueno o tienen sólo un vector en ese en el espacio tangente a esa esfera es decir tangente a la esfera yo podría transportar ese vector a lo largo de cualquier curva si yo pido que sea paralelo resulta que no puedo usar la noción que tenemos en geometría euclidiana porque cuando hago eso imaginen que esta es la superficie de la esfera tengo este vector es paralelo si yo lo transporto usando mi noción de que es paralelo en el espacio euclidiano tridimensional entonces llegaría a este otro punto y estaría así pero este vector ya no es tangente a la esfera entonces tendría que proyectarlo y entonces tengo que cambiar mi regla de transporte paralelo puedo poner la regla que yo quiera bueno no la que yo quiera puedo elegir distintas reglas de transporte paralelo pero tengo que dar una regla no hay una noción intrínseca ok entonces la moraleja era que los electrones si perciben A entonces A quizás no es solo un truco yo más o menos motivé que A me dice cómo trasladar estos estados más abstractos en un espacio donde viven esos estados y resulta que eso ocurre en electro pero no solo en electro sino también en relatividad general también en bueno en la interacción fuerte y la débil entonces parece ser que esta estructura de productos de espacio y de reglas de transporte paralelo aparece en todas las interacciones fundamentales de la naturaleza pero no solo en las interacciones fundamentales ¿cuánto tiempo tengo por cierto? ¿cómo qué? como 10 minutitos creo ok bueno un problema muy sencillo y muy concreto en donde aparece esta misma estructura es el problema del gato en caída libre el gato en caída libre el problema del gato en caída libre es que ustedes tienen un gato lo sueltan patas arriba lo dejan solo y de alguna manera cae de patas con las patas hacia abajo no importa cómo lo suelten por cierto alguna vez leí que este problema del gato lo estudió experimentalmente incluso Maxwell el mismo de las ecuaciones bueno lo que puede ser un poco contraintuitivo en este caso es que el gato no tiene de qué agarrarse bueno está el aire pero no es suficiente para empujarse y entonces hacerse girar si yo lo suelto patas arriba y además sin que esté girando es decir con momento angular igual a cero entonces la conservación del momento angular me dice que el momento angular no puede cambiar y sin embargo se reorienta entonces parecería que el momento angular no se conserva que de alguna parte el gato sacó un momento angular quién sabe bueno estas son una foto de experimentos de los primeros que se hicieron y estas son gatos experimentos más recientes no creo que no pero bueno de manera análoga en que construimos un espacio donde vivían los estados de los electrones aquí podemos pensar que los gatos viven en un espacio así grande en realidad no es un espacio nada raro es el espacio que me dice cómo está configurado el gato entonces un punto aquí por ejemplo este punto me dice el gato está así este es el gato este otro punto me dice el gato está así y así pero yo decido separar este espacio como el producto de dos otros espacios este espacio se llama el espacio de formas de gato solamente tiene información de la forma del gato entonces en este punto bueno entonces eso pongo ahí imágenes este punto corresponde a este gato este punto corresponde a este gato este de aquí a este pero resulta que este mismo punto también incluye a todos las configuraciones del gato que tengan la misma forma pero que estén rotados entonces me olvido de la orientación del gato aquí abajo solo sé la forma del gato y si está así o si está así o si está así es el mismo punto allá abajo acá abajo y este espacio vertical es el espacio que me dice la orientación del gato de manera análoga al espacio de los estados de los electrones donde aquí abajo me daban bueno el estado y aquí arriba me decía la orientación excepto que aquí necesito como ustedes saben más que un numerito para dar la orientación de un objeto tridimensional cuando estoy en el plano puedo definir la orientación de un vector solo con un ángulo pero si estoy en el espacio necesito por lo menos dos para definir la orientación de un vector y además si el objeto es un objeto extendido entonces necesito dar otro ángulo para decir cómo está orientado el gato un ejemplo es tomen esta botella yo puedo decir bueno voy a elegir bueno en esta botella quizás ah sí sí es un buen ejemplo voy a elegir un vector que define esta dirección la dirección paralela digamos al bote para definir cómo está orientado yo tengo que decirles una forma en que yo puedo hacerlo es decirles cuál es esta dirección cuál es este vector y para eso necesito dos vectores si lo hago en coordenadas esféricas theta y phi es decir el ángulo asimutal y ¿cómo se llama el otro? polar polar y asimutal pero luego puede ser que dada esta dirección todavía puedo hacer esto entonces necesito un tercer ángulo entonces este espacio que me dice la orientación de los gatos de mi gato es un espacio básicamente de tres ángulos o bien de un vector que me dice la orientación de la botella y luego otro ángulo que me dice por cuánto roto ok entonces el espacio de gatos lo puedo pensar como algo que me dice cuál es la forma del gato y luego cuál es su orientación y si yo este problema de cómo es que el gato cambia su orientación mientras cae sin cambiar su momento angular se puede pensar como voy a hacer una trayectoria entonces fíjense empiezo aquí es un poquito de trampa elegí que el gato tuviera la misma forma aquí y acá cuando lo suelto entonces imaginen que empiezo en un gato que tiene esta forma pero está patas arriba este es mi gato inicial y entonces en el espacio de formas este gato cambia su forma moviendo sus músculos y de pronto pasa de aquí acá y luego de aquí cambia su forma aquí y luego de aquí acá, acá etcétera y de pronto llega a la misma forma que tenía inicialmente y por lo tanto al mismo punto porque aquí en este espacio no tenemos información de orientación solo de formas y como tiene la misma forma es el mismo punto pero en el espacio completo me hace falta decir cómo está orientado cómo está orientado significa cómo subo cómo me muevo en este espacio entonces cuando me voy de aquí a aquí me muevo de aquí a acá si lo proyecto reproduzco esta línea pero me muevo a lo largo de esta otra línea es decir a lo largo de este espacio cuando me muevo de aquí a acá subo y en fin hago todo este recorrido de manera tal que cuando regreso al punto inicial regreso al mismo punto aquí abajo pero no al mismo punto a lo largo de este espacio de orientaciones tengo entonces la misma forma del gato pero con distinta orientación estos dos puntos de aquí están relacionados por una rotación esta rotación me dice precisamente cómo es que el gato se movió y aquí lo importante para describir esta esta curva en el espacio completo es otra noción de transporte paralelo o de conexión cómo conecto dos puntos en distintos en distintas líneas azules y eso lo da precisamente esta A estos Q digamos son coordenadas aquí entonces si yo hago un pequeño cambio aquí abajo esta A me dice cuánto tengo que cómo cambiar la dirección aquí arriba entonces A otra vez aparece en este problema como una conexión como una regla de transporte y esta por cierto es una consecuencia de pedir que el momento angular total sea cero corresponde esta ecuación corresponde a escribir el momento angular en estas coordenadas raras en que separo mi espacio de gatos bueno esto es muy cualitativo déjenme terminar con dos cálculos que yo hice con unos cálculos que hice explícitamente en los que reemplacé en lugar de tener un gato bueno pensé es un gato muy sencillo que corresponde a un triángulo es la versión de la vaca esférica de los gatos y entonces acá abajo pongo solo la forma aquí esto define la forma de mi gato es decir de mi triángulo y aquí arriba me dice cuál es la orientación este punto me dice que la orientación está en el origen es decir que vale cero y ahora van a ver lo que sucede conforme el gato cambia su forma cambiar su forma es hacer eso el punto de arriba se va moviendo este punto indica una rotación a lo largo de z por el ángulo que define esta distancia entonces cuando el gato hizo esto cambió su orientación de tal manera que giró rotó alrededor de z por ese ángulo también podría hacer una deformación en el sentido opuesto y entonces rotaría en la dirección opuesta y también podría pensar que mi gato es un gato que obedece las leyes cuánticas y entonces más o menos hace lo mismo que en el caso anterior ahora la posición la configuración de mi gato no está definida por un triángulo sino por algo que parece un triángulo y que corresponde a algo que está allá abajo y está haciendo eso el triángulo está haciendo eso y mientras arriba el gato va girando más o menos de la misma manera que lo hizo el gato clásico y también puedo hacer un gato que gire en el sentido opuesto y rota en la dirección opuesta pero en mecánica cuántica tenemos más cosas interesantes que podemos hacer podemos considerar un gato que se deforma al mismo tiempo de esta manera y de esta manera entonces gira en los dos sentidos cambia su forma siguiendo dos trayectorias distintas entonces cambiando su forma de dos maneras distintas y cuando hago eso fíjense lo que le pasa a la orientación de pronto tiene todas las orientaciones que puede obtener a partir de rotar alrededor de Z entonces es un gato que más o menos está así pero también más o menos así y más o menos así y más o menos así y más o menos así entonces eso yo le llamo gato de Schrödinger pero en realidad no es un gato de Schrödinger uy bueno ya entonces es gato de Schrödinger y ya termino bueno termino con lo que ya había dicho antes que las partículas clásicas sienten los campos electromagnéticos y entonces para partículas en el contexto clásico los potenciales parecen un truco matemático pero cuando descubrimos que el mundo es cuántico parece que lo más importante de hecho no son los campos electromagnéticos sino los potenciales estos potenciales de manera geométrica tienen interpretación geométrica y nos dicen cómo transportar paralelamente cómo conectar puntos en espacios abstractos que definen los estados de los objetos físicos y aparece esta estructura en todas las interacciones fundamentales pero no sólo en las interacciones fundamentales también en problemas tan mundanos como es que un gato siempre cae con las patas hacia abajo y entonces eso nos regresa al punto inicial de la charla de Dirac las reglas de los matemáticos cada vez se parecen más a las reglas de los físicos y para terminar quizás ustedes quizás ustedes son muy las reglas de la naturaleza o de Dios y para terminar quizás sean ustedes muy jóvenes pero este señor se llama Woody Allen y ella Diane Keaton quizás no hayan visto varias de sus películas pero tiene una película que se llama El Dormilón donde a él lo congelan y de pronto 200 años después lo descongelan los congelan para derrocar al régimen autoritario que impera en el momento resulta que bueno se enamora de una burguesa de ese momento y entonces no quiere cambiar nada sus amigos lo persiguen y entonces huyen pero es una sociedad bueno al menos a la parte que ella pertenece un poco ingenua digamos y de algún momento ella le dice a él oye ¿te has fijado que perro es que Dios escrito al revés es perro y entonces Woody Allen con el personaje voltea y la ve ¿sí? y entonces ella responde bueno te hace pensar bueno yo esto esto me parece un poco es chistoso sí pero es eso chistoso la peli ¿qué? la peli está más chistosa que yo sí pero yo no sé qué piensan ustedes de esto pero que los gatos sigan las mismas reglas para rotar que las reglas de las hidracciones fundamentales las reglas de Dios a mí me hace pensar gracias ¿puedo? 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 Bueno, me pido que anunciara que el 18 de mayo hay otro evento del programa STGAE con cuatro investigadores de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Física y del ICN. ¿Es en el Instituto de Física y del ICN? Bueno, ya lo llaman, daremos la información completa, pero donde estos cuatro investigadores hablarán de sus líneas de investigación y de qué hacen, etc., por si en algún momento les interesa asistir. Pues agradecemos de nuevo a Héctor y era de nuevo a ustedes por venir. ¿Pero eso? ¿Pero preguntas si puede? Sí, por supuesto. ¿Pero es que? 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 ¿Dónde lo dejé? Sí, dime. Oye, ahí cuando contaste el espacio sobre los gatos, las formas de ese espacio, ¿qué dimensión tiene? Sí, es un espacio de dimensión muy grande. Depende un poco cuál sea mi gato. Digamos que la versión quizás más sencilla de esto es modelar al gato no como una cosa continua, sino como un objeto compuesto por partículas puntuales. Entonces, imagina que, un poco como lo hice con el triángulo, imagina que el gato lo puedo abstraer en términos de, no sé, n partículas. Y esas n partículas están unidas entre sí. En ese caso, como el gato está en tres dimensiones, cada partícula está en tres dimensiones y entonces necesito tres grados de libertad para especificar cada partícula. Si tengo n, entonces tengo tres n dimensiones. El espacio total es tres n dimensional. Acá abajo el espacio de formas no tiene información sobre traducciones rígidas ni sobre orientaciones. Entonces, es de dimensión tres n menos seis. Ahora, ¿pero estás como es que? ¿Haciendo la banca esférica? Bueno, estoy haciendo básicamente el programa discreto, si quieres. Si lo quieres hacer continuo, entonces tendrías una teoría de campos y... ¿Qué? Teoría de campos. Ah, ok. Y entonces, pues, las teorías de campos viven en espacios un poquito más grandes. Gracias. ¿Nunca otra pregunta? No. ¿Seguro? Entonces, sí. En la imagen, pues, este de... ¿Para hacer experimento de este transmitirlo? Ajá. Bueno, ellos no hicieron el experimento, pero... Pero, ajá. Uy. ¿No se ve el equivalente cuando está en cámara? ¿Cuando está el potencial? Uy, no sé qué le pasa a mi compu. ¿No se ve el equivalente cuando está el potencial? Sí. Perdón, no sé qué le pasa a esto que no avanza. Ah, ahí está. Control L. Bueno, a ver. ¿Esto qué será? ¿Cómo el 30? ¿Cuándo está? 29. Uy. Oh, man. Perdón, es que esto está... Jugándome una mala pasada. Ahí está. No, sigue haciendo lo que se le antoja. Entonces, será 29. Ahí. ¿Sí? ¿O no? Ah, pero es que ahí sí se ve tremendo. Bueno, no sé. Es que ahí me parece desfasado. ¿Sabes? Acá está desfasado, mira. O sea, esta es la versión en que no hay potencial. Y esta es cuando sí hay potencial. Y lo que se ve desfasado es simplemente que se ve corrido este... Todo este patrón se ve corrido hacia arriba un poquito. Ah, ok. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, agradecemos el nuevo Héctor. Bueno. Muchas gracias.